¡Suscríbete al canal! Que ya es una realidad, aunque el último semestre con el América se la pasó más tiempo en la banca, no fue del gusto de Solari y por eso es que estuvo transferible. Lo que buscaba Córdoba era salir de la institución Azul Crema y ahora está con los Auri Azules. Realizó exámenes físicos y médicos después de haber llegado a la ciudad. Ya esta mañana estará incorporándose para conocer a sus nuevos compañeros en el entrenamiento matutino de Tigres que hoy tienen doble sesión. Este es el primer refuerzo del equipo de Tigres ya de manera oficial. Sebastián Córdoba que dice estar feliz por su llegada a la institución feliz. Me siento feliz, creo que es algo de objetivos que tengo muy claros acá. Entonces también muy contento, toda la afición creo que es de las mejores y no que la mejor. Y pues nada, nada más dar lo mejor para mí, para la afición, para el club y buscar campeonatos también acá. Sí, pues muy bonito, pues trabajar duro y creo que esperemos ya un torneo de adaptación rápido y buscar un campeonato o algo de volada. Yo muy feliz de venir con Miguel Herrera también, el club es fantástico y nada más eso, la afición. Yo estoy muy contento y tratar de hacer todo lo que me siento. ¿Y saben por qué se quedó Tigres con Sebastián Córdoba? Porque dentro de la negociación estuvo involucrado una jugadora de Tigres femenil. Sí, la primera situación que se da de esta manera que se negocia a un jugador de la varonil con un jugador de la femenil para hacer una transacción con las Águilas de la América. Y es que aunque no es un hecho, extraoficialmente se dice que Katy Martínez saldrá de la institución felina. Katy Kirchner sería nueva jugadora de las Águilas de la América. Katy no está pues al 100% a gusto con el nuevo cuerpo técnico o con el cuerpo técnico que es Roberto Medina a la cabeza del cuerpo técnico. Incluso en la final de ida tuvieron un altercado, una discusión en pleno partido en la banca. Katy viene saliendo una lesión, no ha sido titular en los últimos partidos. En la final fue titular en el partido de vuelta por la ausencia de Stephanie Mayor. Sin embargo, ahora se dice y trasciende que Katy Kirchner saldría de Tigres. La gente, las aficionadas felinas están muy molestas porque es una figura dentro de la institución, una de las máximas goleadoras que tiene la Liga MX y sería una baja muy sensible y lamentable para Tigres. Pero podría ser parte de la negociación por la llegada de Córdoba al equipo de Tigres varonil y la salida de Katy hacia el equipo de las Águilas de la América. Así las negociaciones entre Tigres y América para el varonil y el equipo femenil. Y bueno, pues ya que estamos hablando de femenil y demás, el equipo de Tigres ayer lanzó este comunicado a través de sus redes sociales. Ya ven que en pleno festejo de las rayadas les apagaron las luces del estadio. Incluso la televisora que transmitió el partido estaba en su post con entrevistas y demás y se quedaron solamente con las lamparitas que llevaban. Bueno, el comunicado que lanza Tigres es para explicar las razones y lo atribuyen solamente a parte de lo protocolo que es de desalojo del estadio. Y dice que lamentablemente el staff hizo lo correspondiente, que seguía los protocolos normales de desalojo del estadio y que por esa razón apagaron las luces sin darse cuenta que había una transmisión en vivo, una transmisión televisiva y que pues prácticamente lo que quisieron era desalojar a las rayadas del terreno de juego. Ofrecieron disculpas a la televisora, a las rayadas y a las familias de las jugadoras que se encontraban todavía en el terreno de juego. La verdad es que Tigres cada vez que pierde hay cosas, hay detallitos que no son nada agradables con las felinas. Y al respecto también, pues, y algunas jugadoras hicieron mofa de esto, como Diana Evangelista, le pone Dani Solís, delantera de rayadas, pone ella en su cuenta, no puedo dejar de sonreír, y pone el título, está feliz todavía con el confeti celebrando el título. Y mira lo que le pone Diana Evangelista, una de las líderes del equipo de las rayadas. Ayer quería seguir festejando, pero me apagaron las luces y se empieza a burlar de lo sucedido en la cancha del estadio universitario. Así Diana Evangelista hizo mofa, hizo burla, a la forma en la que pues las corrieron prácticamente del terreno de juego al apagarles las luces. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Dani Solís, andaba activa en redes sociales y pone esto. ¿Será que Eugenio Derbez, se ve que es fan de Eugenio Derbez, me mande un saludo por ser campeona de la liga BBVA femenil. Acompáñeme a ver esta triste, divertida y chusca historia. Porque después dice, Twitter, haz lo tuyo. ¿Y qué pasa? Empieza a divulgarse. Y Eugenio Derbez la felicitó, pero así, con unas manitas y un balón sin ofrecerle palabras ni nada. Y ya sabe lo que sucedió en redes sociales. La raza, interprete usted los emojis de Daniela Solís. Yo no sé si fue carita porque estaba sorprendida por el saludo o porque hijo, nada más eso, neta. Y vean lo que le pone la raza. Pues no está de acuerdo que ganaron con esas manillas y ya. Hombre de pocas palas, digo, de emojis. Se cansó de escribir. Su comentario fue en honor al gran. ¡Ah, ni qué sé eso! No, hombre, estuvieron muy chuscos los comentarios. Se quedó sin palabras, le pone por ahí la gente. No se le vaya a caer el dedo de tanto escribir. Que si se le desgastaron los dedos. Así déjalo mejor, hermano. No se te vayan a borrar las huellas de los dedos. Estoy de acuerdo contigo. Gracias por tan poco. Un videíto de cinco segundos, ¿no? Digo, todo sea por la campeona. ¿Qué se le contesta a eso? Gracias. Óigame, no. Y le ponen ahí que alguien me explique con sus propios personajes. Y le pone, no juegan voleibol porque le pone unas manos de un balón. La verdad es que Eugenio tuvo la cortesía de contestar. Pero sí, ahí he perdido un felicidades escrito. No hubiera estado de más, ¿no? Y la gente, pues en redes sociales, vean ahí. No, hombre, qué mensaje tan emotivo, Eugenio. Casi lloro. Y es que ya no sabes escribir en español porque ya eres gringo. Se te olvidó ya lo de México. Y todo este tipo de cosas. ¿Really? La verdad es que la gente empezó a caerle encima y nunca vamos a estar contentos. En redes sociales hay demasiado hate. Yo creo que Dani Solís está feliz porque Eugenio Derbez la felicitó, aunque sea con emojis. Porque a veces es más complicado poner un emoji. Porque para andarlo buscando entre tantos, a veces es más fácil poner felicidades y punto, ¿verdad? Pero pues se tomó el tiempo de felicitarla, aunque no puso nada. Vamos a ver si Eugenio Derbez, después de ver tanto hate que le tiraron en redes sociales, pues ya, dice, tienes la versión de cuatro caracteres, ¿ok? A ver si después contesta. Y vean esto, esto es oro, oro puro. Párala ahí, mira. La última, con esto despedimos. ¿Qué no andabas ayer apoyando a Tigres? Con razón, escribió tampoco Ludovico Peluche. Ponen la foto de Guiñac con ese abrigo de peluche que cuesta una cantidad de dinero impresionante. Y por esto, pues la gente, los mexicanos nos pintamos solos para andar tirando carrilla en redes sociales, sobre todo. Así las cosas en redes sociales referente al saludo, al festejo que le dio Eugenio Derbez a Dani Solís. Así con este esporádicas dos emojis, pero pues Dani Solís yo creo que fue feliz en ese sentido. Vámonos con más información porque también lo que sucedió con Diego Alonso fue dado positivo de COVID-19. Iba a ser presentado ya de manera oficial como el nuevo entrenador de la selección uruguaya. Con esto no significa que ya no vaya a ser el entrenador de la selección. Sí va a seguir siéndolo, pero se va a postergar su presentación hasta que se recupere. Hasta el momento los reportes indican que es asintomático, que simplemente se le detectó el COVID en una prueba. Y que pues están a la espera de su recuperación y que sea pues de la mejor manera. Diego Alonso que fue técnico de Pachuca acá en México, técnico de los rayados. Le dio a rayados la estrella que más brilla que es el título de CONCACAF contra los Tigres. Y ahora será el nuevo seleccionador uruguayo. Pero postergarán un poco su presentación debido a que tiene video positivo en coronavirus. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga excelente día.